Buenas tardes, ¿Cómo están? Les saludan Gloria Cocío, estamos exactamente las quince horas y dos minutos acá en Perú y en Colombia, es domingo veintidós de agosto del veinte veintiuno. El tema de hoy, ah bueno, les hago una pequeña presentación de lo que solemos hacer, cada dos semanas, dos fines de semana, nos reunimos especialistas en hipnosis, que somos discípulos del maestro Aurelio Mejía, que él está en Medellín, Colombia, y tratamos diferentes temas, ustedes pueden buscar en la página del maestro, ahí ponemos también en mi página, Gloria Cocío punto com, perdón, sí, en mi YouTube, este, los videos sobre los distintos temas. El tema de hoy es bastante amplio, sin embargo, nos vamos a enfocar en una de las partecitas nada más, vamos a tratar sobre la brujería, existe, no existe, es un mito, es una realidad, ¿Qué pasó con esto? Creo, desde mi punto de vista, que como hipnólogo, nosotros no pudiéramos negar la existencia, dado que nos hemos encontrado quizás con muchos casos referente al tema, sin embargo, lo ponemos sobre la mesa para poder dar cada uno su opinión. Este programa lo hacemos con el afán de presentar, no de imponer, cada uno va a mantener su creencia, su conocimiento, repito, no pretendemos cambiarle lo que usted ya conoce, entonces le vamos a, nos vamos a enfocar en la brujería desde el punto de vista de la, del hechizo, de las brebajes que prepara, si todo eso existe, ¿No? ¿Y por qué salió este tema? Porque tenemos a una paciente que, pues, nos hizo una pregunta referente a, y lo voy a plantear de una vez para que luego el maestro lo vea, donde decía que su exesposo hasta el día de hoy es brujo, eso es lo que ella firma, ¿No? Y que toda la familia le daba a ella de tomar unos tragos de su trabajo y siento que, este, algo andara, que siente como que sea algo andara en su barriga. Otra cosa, hay veces también cuando dice tenía intimidad, sentía como que metió algo en su vagina y no sé qué cosa era, y no estábamos hablando definitivamente, pues, no de la intimidad, este, algo adicional. Y dice que eso la dejaba cansada, agotada, que ni quería salir a la calle. Después le trajo líquidos para sus ojos y para ella era el mensaje que la quería dejar ciega porque no quería que ella viera ciertas cosas, ¿No? Y dice de que además él le ha, este, quedado como el conjuro, diciéndole de que va a morir vieja, estando ciega y sin pelo, ¿No? Después se subió de peso desde que estuvo con él, en una ansiedad desesperada, ya que come, come mucho, y quiere comer algo, pero también, algo menos fuerte y también le arde la barriga, ¿No? Hay muchas cosas más. Entonces, a raíz de que esta chica hace esta pregunta, se nos hizo la inquietud de hablar de la brujería, el maestro Aurelio va a hablar sobre ese tema. Sabemos la historia, sabemos todas esas cosas que hay en libros, sin embargo, hoy día nos vamos a enfocar desde el punto de vista de nosotros, si lo creemos, no lo creemos, y algunas cosas que cada quien pueda tener. Maestro Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes. Mi abuelo muy sabiamente decía, de que no hay brujas, no las hay, pero algunas personas creen en ellas. Desde que la humanidad existe, ha tenido diferentes tipos de creencias, y se lo cree. Las cosas son lo que son, o pueden ser lo que nosotros creemos que son. Y son las creencias lo que nos afecta, no lo que son las cosas. Y uno con la imaginación puede crear monstruos, dragones que expelen fuego por la boca. Lo que esta señora dice, uno, no la conozco, no conozco a su esposa, pero si tengo ya mucha experiencia en hipnosis, escuchando historias fantásticas, leyendo de mitología, y me atrevería a decir, o a preguntar, uno, voy a leer, porque aquí tengo el texto que me enviaste. Mi pareja es un brujo todavía. No le costa que sea un brujo todavía, porque ya no son pareja. A lo mejor el otro día que se separaron, él dejó de ser brujo. Y toda la familia me daba de tomar unos dragones en su trabajo, y siento que como que andara algo en mi barriga. Toda su familia. Su familia son 39 personas. Yo preguntaría, ¿realmente a las 39 personas que eran su familia le van a tomar algo? Y ella, tontamente, sospechando que era brujería, ¿se lo tomaba? Entonces, mire, que ya me empiezo a cuestionar. Siento como si algo ante mi barriga. Puede que sean gases. Hay que preguntar si fue al médico. Otra cosa que hay, también, cuando teníamos sexo, sentí como que me metió algo en la vagina y no sé qué era. A lo mejor la luz estaba apagada. A lo oscuro no se dio cuenta, pero uno sí se puede imaginar qué. Y me dejaba cansada, agotada, que ni quería salir a la calle, y después me trajo unos líquidos para mis ojos. ¿Qué problema tenía los ojos que le trajo líquidos? Y ella, ¿por qué se los echó? Sin saber si era colirión. Entonces, mire, que estamos ante una persona que cree, que no analiza, que no cuestiona. Y para mí, que quería que esté ciega. Porque me dio que cuando yo sea vieja, voy a estar ciega y sin pelo. Me dio, me dio, en el lenguaje popular colombiano se fija, me dio por pensar, me dio por creer. Siento que él quería que yo sea ciega y calva cuando vieja. ¿De dónde sacó todo eso? Hay varias cosas más, pero bueno, estas son suficientes. Entonces, ese caso, lo que yo diga es especulación. Especular es hablar mucho de algo que se sabe muy poco y de personas que tampoco conocemos. Entonces, queda abierto el foro para que alguien empiece a opinar y hay poco a poco, vamos hilando el tema. Levanten la manito así para que, para que tomen la palabra, por favor, para no cruzarnos. Bueno, mientras te animan a conversar, yo recuerdo que en una oportunidad que Aurelio me trabajó, Pepe, ahorita te doy, me trabajó una hipnosis, resulta de que yo he sido bruja también. No sé si sigo haciendo, pero aparecí como que me estaban quemando en la hoguera y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que nosotros que conocemos esta, eso de la energía, el poder que tiene la energía y todo, pues no estamos exentos de poder creer en eso. Pepe, te escucho. Bueno, buenas tardes, Gloria, por la oportunidad de expresar lo que yo sé sobre el tema. Yo creo que la brujería existe y es real. porque, como dijo Renato Descartes, yo dudo, luego pienso. Pienso, luego existo. Las cosas antes de existir en la realidad existen en el pensamiento. O sea, que el origen tiene el pensamiento. Y la prueba de que existe es que durante mucho tiempo, mucha gente cree en esas cosas. En cualquier creencia. Y cuando reciben esa información, la construyen en su mente. Y a nivel de terapias que nosotros hemos visto, nuestro maestro nos dice, real o imaginario, está siendo afectada la persona. Entonces, es real a esa persona porque ha creado en esa mente con el pensamiento lo que le han dicho. Y yo he tenido casos últimamente varios, con supuestas brujerías. Y he visto las laceraciones que las personas tienen, los arañazos, que se han construido en frente de mis ojos. Así en el zoom me muestran. Y obviamente, en el cuarto no está sino una sola persona. Quiere decir que cualquier cosa que esté pasando, está pasando a través de la mente de esa persona. Y esa persona puede construir sus propias arañazos, sus propias enfermedades, a través de cualquier fenómeno que esté pasando. Ese fenómeno puede ser, como dije, creado por ella, o puede ser imaginario. Creo que los dos existen. Creo que existe el que es creado por la mente, y creo que existe el que es real. El real está basado, el que yo digo real, está basado en la parte esotérica, la parte espiritual. Que creo que nosotros vivimos en medio de espíritus desencarnados. Somos 7.500 millones de espíritus encarnados, y aproximadamente 20.000 millones de desencarnados, que viven en otra dimensión, pero que están al lado nuestro. Y nuestros consultantes lo ven. Cuando están en terapia, le dicen, está al lado tú, y habla con tu papá, habla con tu mamá. Ellos lo ven y hablan. Entonces, eso es una... Cuando el cuerpo muere, la persona no se vuelve buena inmediatamente. El espíritu queda con el mismo nivel de moral y de conciencia que tenía antes. O sea que si era una persona buena, es un espíritu bueno. Y si es una persona mala, pues sigue siendo un espíritu malo. Y hay casos, y voy a narrar cortamente un caso. Cuando la gente no entra en trance, es porque no tiene confianza en el hipnólogo. Entonces, me confesó que me estaba ocultando algo. Y me lo dijo, bueno, y la cosa empezó a sentir mejor. Pero hay otra cosa más. Al finalmente, lo que descubrí es que hace unos cuantos años, esa persona fue a un curandero, a un señor de edad en México. Y el señor la empezó a curar con aguas y baños de hierbas y la hacía concentrar. Le dice que la hacía concentrar. Pero ella nunca pudo concentrarse. O sea que muchas de estas personas conocen la hipnosis. Y le cobró la pequeña suma de 5 mil dólares. Los cuales pagó. Y yo, que he trabajado duro aquí, yo nunca he visto 5 mil dólares juntos. Pero esa señora pudo conseguir, con sus escasos medios, 5 mil dólares para pagarle al señor. El señor después le dijo, me vino la información de que sus hijas han sido violadas. Pero ella no recuerda. Tráigamelas. Oiga, ¿qué hombre para sacar dinero? Entonces, eso es lo que yo llamo la brujería de robo, de atraco. Y eso es la que más abunda en nuestros países. Porque la gente cree, cree muchas cosas y van. Entonces, lo que pasa es que cuando ese señor, van a ese señor, a esa persona que les hace esas limpiezas o esas curanderos, salen con mucha más basura en sus cabezas. Y me ha tocado, en varios casos, empezar a limpiar esas basuras. Porque las afectan. Las basuras las afectan. Le cambian el sistema. Le dan enfermedades. Porque el sistema, el sistema interno, el sistema... Pepe. Sí. Ok. Bueno, aboquémonos, centrémonos en la primera parte que dijiste. Porque el resto puede ser manipulación, pueden ser otras cosas, ¿no? Sí, porque si vamos a hablar de brujería, podemos decir también que el enamoramiento también es de brujería. O sea, podríamos hablar grande. Lo que es en base a que, como te lo dije al comienzo, referentes a brujería, que echan las patas del sapo, que echan lo del cementerio, que echan esas cosas. Entonces, tratemos de acercarnos a ese punto. Porque si nos avanzamos mucho, nos perdemos. ¿Te parece? Sí, diste tu punto de vista. Que sí te gusta. Que sí crees. Que sí todo. Definitivamente, como dije al comienzo también, creo que ninguno de nosotros que trabajamos en hipnosis pudiéramos negar esos fenómenos, como dijiste correctamente, que se presentan, ¿no? Y, pues, si trabajamos en base a energías, creo, al menos, que esas influencias, esa manipulación, esa creencia, te pueden decir, porque a la señora que le escribió, que nos escribió, pues, le dijeron, dice, creo que también vio una vidente, y le dijeron que su esposa le había hecho esto, el otro, el otro, y ella ahora está obsesionada con eso. Pero también puede ser obsesión, puede ser tanta esposa. Sí, no podemos negar. Gracias, Pepito. Pepe, perdón. Ese de Pepito, Forjito, acá en Perú, nosotros lo utilizamos para demostrar cariño. Sin embargo, por ahí ya lo toman y tomó un poquito mal. Gaby nos levantó la mano. Abre tu micro, por favor, Gaby. Intentemos que todos podamos hablar. Ok, pues, yo voy a empezar a comentar que sí, yo pienso que todas las personas, una cosa es lo que creen y una cosa es lo que es, pero todas las personas, como mencionaste, el enamoramiento es una alteración de un estado de ánimo y que crees que alguien te hizo algo. Muchas personas hablan de hechizos, brujerías, amarres, endulzamientos, trabajos, circunstancias, manifestaciones, obsesiones. Entonces, todos esos, voy a decir conceptos de los que mencioné, yo considero que son una forma de dirigir la energía. Hay gente que dirige la energía positivamente y hay otras personas que la dirigen negativamente. Pero voy a hacer también un paréntesis, porque hay personas que las dirigen positivamente sin saber que es negativo. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a hacer eso. Y hay otras personas que las dirigen positivamente y a lo mejor también hay distorsión en el flujo de la energía. Hay una teoría de dos científicos físicos que se llaman Dior y Zabat. Y ellos hablan que dicen que la energía es una, que la energía tiene dirección, origen y destinatario. Entonces, pero ellos lo hablan como energía, lo hablan como físicos, físicos, científicos, en cuanto a lo que antes se estudiaba como física. Cuando fuimos a la escuela estudiamos física, química, biología, matemáticas. Entonces, la física, después viene la física cuántica, después viene otros tipos de estudios relacionados con la física. Entonces, nosotros que no estudiamos ese tipo de física, que nos enfocamos a la metafísica, entonces entendemos esos conceptos de una manera diferente. Así es de que voy a retomar nada más esta teoría que ellos hablan, pero ellos hablan de la física matemática, de la física cuántica, de la física científica, donde dicen, y lo hablan con teoremas matemáticos, y dice que para hacer cambios de energía, tiene que haber una dirección, un origen y un destinatario. Voy a sobreponerlo a la brujería, a los hechizos, endulzamientos. En todos lados lo existe. Yo pienso que todos lo conocemos de diferente manera. Yo voy a hablar de mis ancestros. Mis abuelos curaban a sus hijos con ese tipo de medicina natural, porque no había medicina en el pueblo donde ellos vivían. Entonces, para ellos no era brujería. Era una manera de dirigir la energía, de restaurar la energía, o de distorsionar la energía de una manera, de una manera, con un fin. Pero como se ha ido distorsionando todo con tantos años, con tantas personas, con tantas necesidades, entonces, si es cierto que hay una dirección, un origen y un destinatario, a eso le llamamos brujería. ¿Por qué? Pues porque decir, ¿cuánto te odio? O vaya usted y vaya a ver a su mamá. Entonces, en ese momento estás haciendo una maldición. Que claro que es diferente a lo que estamos hablando de brujería. Y como dice, retomando lo que dice Aurelio, dice, sí, pero es la creencia de las personas. Eso es lo que le da más fuerza a la dirección de energía que alguien te envía. Te envía una dirección, una energía buena, o te manda un brujo. Una maldición. Bueno, sí las existe y hay que dudarlas, no porque no existan, sino porque el paciente, el consultante, lo puede sentir, lo puede experimentar, como dijo Pepe. Nosotros, como terapeutas, lo podemos visualizar, pero le estamos dando más poder del que ya tenemos que rezar a esa persona que lo está padeciendo. Así es de que voy a resumir que las brujerías o los temas que estás hablando, sí existe, sí se manifiesta de diferentes maneras, lo entendemos de diferentes maneras. Hay personas que se dedican a hacer este tipo, yo le llamo trabajo, a este tipo de trabajos por buenos y por malos. Incluso en el radio hay una estación de radio que dice, sientes que te embrujaron, ven con nosotros y nosotros hacemos hechizamientos, embruzamientos, amarres, bla, bla, bla. Entonces, y ahora lo que dices tú, sí es cierto, hay personas que tienen necesidades y creen, creen y van y se anclan y otra vez lo que dice Aurelio, es un círculo. Ahora su padecimiento y su dolor y su pena y su salud física decrece, pero decrece por dos cosas. Uno, por la, voy a decir, por la maldición que alguien le mandó y por la sugestión que uno mismo tiene porque el pensamiento va decreciendo la necesidad física y cuando la decrece, entonces entramos otra vez en ese círculo, pero ya en detrimento propio, detrimento propio, así es de que es un tema súper complicado, pero generalmente le di un brochazo y sí existe, sí existe y se llama de diferentes maneras. Gracias, la visita. Veamos, principalmente, yo no conozco a nadie, yo no conozco nada, pero voy a buscar un terapeuta y resulta que el terapeuta o el especialista me dice que han hecho brujería, entonces, pero yo no sé de nadie, entonces les doy fe a que de repente alguien que tampoco sé que existía o alguien que de mi pasado que me tiene cólera va a buscar un brujo un brujo y me hicieron un muñequito, me pusieron agujas, me pusieron todo, eso funciona, eso existe, porque si a mí me dan de tomar algo, bueno, podemos decir de que, en fin, esa sustancia me puede estar alterando, pero hay quienes hacen trabajo supuestamente, ahí veo los carteles acá que dicen amarres, esto y lo otro que te amarran a tu pareja, eso funciona sin que la persona agraviada o afectada en ese momento sepa, se haya enterado esa partecita, Pepe, ¿me lo puedes decir? Por favor. Yo creo que Vanessa estaba primero, si quieres darle turno a Vanessa. Vanessa. Abre tu micrófono, por favor. Sí. Hola, buenas noches a todos, pues bueno, yo a raíz de lo de la brujería yo pienso que también están relacionadas las sectas, las sectas están relacionadas para que la gente haga todo lo que quieren que ellos hagan. Claro, pero eso puede ser manipulación también. Y manipulación, manipulación y brujería. Yo también estoy de acuerdo con esto de que hay gente que tienes que estar seguro donde vas porque hay mucha gente que realmente también te pueden llegar a hacer brujería ni te pueden llegar a hacer mucho daño. Por ejemplo, amigos o gente que te conozca por otros lados que sí que te puedan llegar a hacer un tipo de brujería que aunque tú no la notes que te lo están haciendo y esto lo están haciendo y a lo mejor incluso a los días puede sentirla una persona esa brujería que le han hecho o bien una persona que no que ya le quería hacer daño de por sí o incluso los brujos que se anuncian que se están anunciando por internet que va la gente engañada y les pueden llegar a hacer una brujería bastante mala y hacerles mucho daño. Bien, gracias Vanessa. Voy a contar un pedacito. Personalmente yo sí creo que existe la brujería pero no la alojo dentro mío porque me dice o es otra mi creencia que si tú no le alojas ella no va a llegar. Hace muchos años un sobrino mío directo estuvo como seis meses internado le hicieron de todo transfusiones le hacían todo y seguía 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 con fiebre hasta que el mismo médico le dijo a mi hermana este llévalo a Ica Ica es una zona de acá de Perú y sabes que revísale porque le pueden haber hecho daño entonces le recomendó incluso a un brujo una bruja no me acuerdo qué cosa era y le hicieron de la limpieza y todas esas cosas y le dije le dijo a la bruja de que este le habían querido hacer daño a mi hermana o sea a la mamá del niño pero que como era fuerte le cayó al niño le hicieron no sé cuántos meses unas terapias baños de rosas y cosas y mi sobrino se pudo salvar ¿no? hasta el día de hoy eso de ahí ¿qué fue? ¿qué pasó? no lo sé dice que brujería pudiéramos decir ¿es cierto eso? ¿no es cierto eso? ¿qué fue? ¿qué cosa fenomenal? utilizando la palabra de Pepe ¿qué cosa fenomenal? obró ahí y eso es de la vida real escucho Pepe bueno yo voy a confesar que yo he hecho brujería hace 40 años cuando todavía no pensaba en nada de hacer nada de lo que hago ahora tenía como 28 años más o menos vivía en un edificio de muchos pisos y los departamentos como dicen en México estaban pegados uno al otro era un apartamento pequeño y me tocó la mala suerte de tener una señora al lado con su marido que peleaba con todo el mundo conmigo nunca se metieron porque yo tenía pues mi esposo y yo trabajábamos nos íbamos para el trabajo y no veíamos nada pero yo siempre pero escuchaba que siempre siempre en la mañana en la noche en la tarde estaba peleando con cualquier vecino del segundo piso del décimo piso del otro piso siempre y se oía a través del túnel ese donde está el elevador pero notaba en las discusiones que ella creía en brujería por eso yo digo que la brujería existe entonces un día antes de irme para el trabajo a las 5 de la mañana decidí tomar un una un puñado de sal y le hice en el frente de la casa de la puerta una cruz en el suelo con la sal y cogí un puñado de tierra negra de una maceta que tenía mi esposa encima de la sal hice la cruz y me fui dije por por el juego me fui para el trabajo y cuando llego a la noche a las 7 de la noche la señora está prendida contra un vecino que vivía en el otro piso diciéndole yo sé que fuiste tú el que me hizo la brujería porque ahí había pelo de gato había tierra de cementerio había no sé qué cosa había esto y había lo otro y había todo entonces pero yo te voy a mandar una mejor y gritaba bueno al día siguiente la señora se mudó se fue de ese apartamento por eso digo que la brujería existe y funcionó entonces ese fue mi primer acto de brujería y veas cómo salió sin saberlo bueno esa fue la sugestión que le trabajaste porque lo vio ¿no? pero hablemos tratemos de hablar de los que no se ven en este caso que le cayó supuestamente al niño pero que iba dirigido incluso vieron quién era y toda la cosa ¿no? puede ser que alguien te tenga cólera o veamos terapia signosis dadnos tu nombre por favor y preséntate de qué lugar eres pero yo voy a responder primero la pregunta que hiciste Gloria ya ok me viene a la mente un arquero del Amazonas se llama Amasú y Amasú era amigo mío era un arquero y tenía fama de ser muy buen arquero tenía fama de que todas sus flechas pegaban en el blanco todas aclaro para los que no saben qué es un blanco un blanco es generalmente un rojo con negro en círculos pero lo llaman blanco no entiendo por qué pero Amasú todas las flechas aparecían siempre en el centro del blanco y un día le dije Fumachú Fumachú o Amasú Amasú explícame como haces para pegar todas las flechas en el centro del blanco no Aurelio muy sencillo yo primero disparo la flecha al árbol o a lo que sea y una vez que ya la flecha está clavada en el árbol donde sea yo voy y le pinto el blanco yo no hago como hacen las otras personas que primero pintan el blanco del rojo con negro y luego disparan no yo primero disparo y después pinto el blanco ¿qué quiere decir? que es muy fácil sacar conclusiones cuando ya el hecho está dado ah sí le cayó al niño porque como el niño estaba enfermo entonces muy fácil ah no es que lo que le iban dirigido esa flecha que iba dirigida a la mamá esa flecha se desvió y le cayó al niño no que se lo digan antes de que el niño se enferme y ahí se empiezo a creer pero mientras tanto es una flecha disparada primero y un blanco pintado después ahora sí la manito que sigue creo que Jorge ¿no? Rubén Álvarez quiere hablar Rubén Álvarez quiere hablar buenas tardes a todos Rubén Álvarez de Villahermosa yo soy discípulo del maestro Aurelio y como siempre ando aprendiendo en cada sesión agradezco mucho el lugar que me dan yo quisiera comentar yo soy pediatra soy cirujano pediatra y soy académico pero hay fenómenos que escapan a la investigación científica que al ser desconocidos mucha gente lo puede tratar como brujería o le puede poner el nombre que quiera pero algún momento se va a llegar a saber qué fenómeno o qué estado físico o qué es lo que se está manipulando y entonces va a darle el concepto de ciencia por mi parte yo he pasado por muchas investigaciones personales y experiencias que me han enseñado mucho en mi práctica privada o en mi práctica diaria con los bebés hace apenas una semana me llevan a un bebé porque está llore 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 y no se calma con nada ya lo llevaron con un pediatra ya lo llevaron con otro y sigue llore llore casi ocho horas de llanto continuo entonces la mayoría de la gente siempre piensa que está espantada está embrujada o que le hicieron un hechizo o que le pusieron el mal de ojo yo he leído sobre el respecto y entonces he aprendido hasta las curaciones tradicionales que le pasa en el huevo etcétera etcétera pero hay unas más sencillas como es nada más hablarle al oído al bebé o hacer una oración en el oído al bebé y con eso se tranquiliza y ya se le quita el llanto continuo muchos compañeros dicen que es un cólico de lactante y entonces le dan anticólico que sería paralizar el intestino hay varios medicamentos para eso y el niño se supone que con eso se debería de calmar y hay veces que eso no es suficiente otras veces le cambian la leche vamos a darle otra leche porque la leche le está cayendo mal es un cólico con el transcurso del tiempo he podido leer un poco y entender un poco la fisiopatología científica que hay atrás del cólico de lactante o del efecto que hay de eso que le llaman mal de ojo que en realidad es muy fácil de entenderlo para cualquier persona que piense un poquito y yo así lo he entendido resulta que siempre son papás primerizos o sea es el primer bebé número uno número dos resulta que la mayoría de veces el bebé siempre está en su casa y lo sacan ese día de su casa generalmente es un menor de seis meses entonces las características que yo he encontrado es que es muy fácil es como que alguno de nosotros el día de hoy o el día de mañana despierta en una habitación desconocida en una ciudad desconocida con un idioma desconocido donde hay ruidos desconocidos pues cualquiera le da cólicos se estresa y se espanta no es necesario que que sea realmente otro fenómeno y al bebé le pasa exactamente lo mismo al recién nacido al bebé el bebé está acostumbrado al olor de su casa al color del techo de su casa está acostumbrado a la voz de papá y a la voz de mamá y ya sabe la voz de mamá como es ya sabe la voz de papá como es hasta si hay perro ya sabe como ladra el perro y se acostumbra a los sonidos se acostumbra al olor de su casa se acostumbra a los colores que hay en su casa más de repente lo sacan a una fiesta donde hay gente desconocida donde todos gritan donde hay música elevada y del bebé pues se siente que está en el infierno y es realmente un estrés en el bebé lo sacaron de su medio sacaron de donde él está acostumbrado a estar ya no escucha la palabra de papá o mamá sino escucha voces y algunos gritos o incluso huele a alguien que tiene alcohol y entonces se espanta se asusta entonces realmente el bebé que se sale de su medio tiene ese fenómeno que le llaman de espanto pero realmente es que lo sacaron a pasear y alguien le echó ojo y le calentó la vista o le calentó la cabeza entonces yo pienso que hay este así muchos factores que pueden condicionar ciertos efectos que la gente por tradición por comodidad sí Rubén sí está genial lo que tú dices pero cómo explicarías que le pasan el huevo le pasan el ají le pasan las hierbas y le hacen los rezos y se le quitan los síntomas que ese evento le produjeron también pudiéramos también vamos a agregar de ahí que la saliva de la mamá también es mágica también hace brujería no porque el chiquito se hace herida la mamá sana sana colita de rana sana mañana y el chiquito se cayó se quedó tranquilo o sea qué fenómeno es el que está formando parte de la sanación o sea ¿por qué se le quita al niño eso? su gestión en un niño en un bebé pues no creo que sea posible no lo sé eso es lo que me gustaría por favor que compartas no yo yo creo que no es su gestión yo creo que son fenómenos que todavía no entendemos nosotros estamos compuestos de células y cada célula tiene dos polos positivo y negativo entonces el ser humano es una pila una pila que si se conforma de positivo y negativo entonces yo pienso que es una distorsión de su aura o de su aspecto electromagnético del bebé no lo sé pero que se puede solucionar mediante fórmulas fáciles como es la oración la salivita yo los agarro y los los mezo un ratito y les hablo a su oído y se le calma puede ser una oración o sin necesidad de una oración y el bebé se tranquiliza y los papás se quedan oye ¿cómo le hizo doctor? parece que uno fuera brujo nada más lo toque ya como si fuera hipnosis no sino nada más es la técnica de relajación de sedación de hablarle al bebé bonito y se duerme y se queda tranquilo doctor lo voy a llevar para mi casa y le digo siempre es algo muy caro entonces la cosa está de que este yo pienso que hay ciertos fenómenos que todavía no llegamos a comprender en la ciencia ¿verdad? pero que tienen un fundamento claro científico el problema es que debido a nuestra ignorancia al respecto lo tachamos como brujería o lo tachamos como que le hicieron un hechizo o que le pusieron mal de ojo pero en realidad debe tener su fundamento fundamento científico claro es muy difícil explicarlo a una persona de ciencia que este muy este dogmática pero para los que tenemos ciertos criterios que podemos entender ciertos fenómenos como de que somos una pila y eso es algo lógico pues podemos entender que puede suceder esas cosas ese es mi comentario no sé el maestro Aurelio si quiera decir o alguien más que quiera agregar pero aquí estoy escuchando y aprendiendo gracias gracias hablen porque le voy a responder a Rubén ya ok uy no desapareció a propósito va a buscar algo está buscando que demostrar algo bueno nadie está hablando entonces le responde a Rubén ah sí unas maracas nosotros somos un montón de células que se atraen se unen entre sí de alguna manera y van en eso entonces a veces ese patrón celular ese patrón magnético se distorsiona de alguna manera y yo puedo actuar sobre esas células con otra célula grande que en este caso el huevo es una célula una muy grande y le voy haciendo ahí la huevo nada bien hecha y organizo ese patrón celular esa podría ser una explicación pudiera ser sí tiene sentido ¿verdad? claro quiero decirles que la célula en la parte interna es negativa y la parte externa es positiva y así es un huevo entonces las personas igual ¿y la baba de la mamá? no vea yo hacía lo mismo que su mamá sin la baba yo le decía simplemente tocándolo sana sanita ranita si no sanas hoy sanarás mañanita y si no sanas mañanita sana cuando te dé la gana y sanaba cuando le da la gana yo creo que Rubén tiene una explicación científica para la saliva ¿sí? a ver Rubén no 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 yo pienso que sí continuemos con terapidnosis que hola preséntate por favor porque no se ve tu nombre yo creo que es Jorge ¿no? sí terapidnosis Jorge no se te escucha vida sana no terapidnosis y vida sana Jorge Puyano si está en su nombre no, no ese es Jorge Ramírez ah ya él sabe mucho de brujería sí tanta brujería que no se le escucha la voz no micrófono saca habla directo saca el audífono habla por favor escucho habla habla ya habla Jorge quítate el audífono voy a solucionar un problema técnico porque resulta que no no me escuchan ya te escuchamos no, ahorita sí te escuchamos ah, ok bueno, pues buenas tardes a todos soy Jorge Ramírez hola me encuentro en la me encuentro en en el estado que es la capital de México en brujería Veracruz muy cerca de Catemaco tuve la suerte de venir a hacer una jornada de terapias aquí con un grupo que me formaron y bueno las experiencias han sido verdaderamente increíbles hablando de brujería porque aquí la gente es muy asigua para temas de brujería la primera persona que me llega muchachita de 15 años ella era la ofrenda de un pacto de un supuesto pacto que hizo el abuelo a cambio de dinero y de vida el tema que el abuelo pues quién sabe qué fue lo que hizo pero la niña algún brujo o alguno que se dedica a esto fue y le dijo sabes que que tú eres tú eres el el botín del pacto ella tenías o tienes cierta mediunidad entonces la energía que ella percibía le decía que era Satanás entonces estaba aterrada la niña porque decía bueno yo yo sale de mis manos no lo puedo controlar no duermo ya bajé de apeso etcétera entonces aquí hay dos temas bien importantes uno la sugestión que puede generar en una persona la opinión de un tercero dos el miedo de la persona al recibir o un hechizo o un encanto lo que ustedes quieran entonces en lo personal yo pienso yo creo que una persona si tuviera el poder de modificar la vida de otro pues el mundo sería todo un caos porque no vamos esto sería se saldría de todo contexto pero si bien es cierto nosotros en las terapias en muchos lugares nos dicen muchos pacientes le dicen es que a mí me mandaron a hacerle esto es que a mí me mandaron a dañarlo a ser infeliz a que le duela las personas como ella que que podían de alguna manera sentirlo pues estaba convencida de ello y su vida estaba totalmente afectada de hecho vino con papá vino con mamá muy aterrados y el supuesto satanás pues ya sabe la técnica de don Aurelio y sale y sale una persona que que secuestraron asesinaron y bueno él él creía ser malo entonces aquí hay dos puntos de vista uno las personas que nos que vienen con nosotros ya traen en su pensamiento la creencia de la brujería nosotros creamos o no creamos o sea yo en lo personal no creo pero pero con todas las experiencias que he tenido de las personas que vienen este pues el tema espiritual no 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 podemos comprobarlo ¿no? pero si el paciente sana pues ahí ahí terminó fue el caso de la niña el segundo caso rápidamente llega una mujer que si toma un hechizo porque la mamá quería acercarse al brujo y hacerlos este felices y bueno que estuvieran bien y protegerlas a estas chicas las lleva la mamá y tienen ya un cierto acercamiento con el brujo les da algo de tomar resultado niñas embarazadas por el brujo entonces yo creo que en estos temas algún día platicando con Pepe yo decía bueno mira en mi experiencia a lo mejor yo un día me puse compartimos algunos libros de brujería y todo esto me obsesioné un poco tratando de buscar el origen yo decía ¿cómo es posible que una persona como tú y como yo nada más puede enviar a un espíritu porque en terapia nos dicen me enviaron bueno a ver espérame explícame cómo me enviaron entonces la conclusión a la que yo llegué fue estas personas que se dedican a la brujería están ayudados con alguna persona que tiene cierta mediunidad de alguna manera o ellos la tienen aprovechan esta cantidad de espíritus del que habla Pepe que no sé cuántos miles y miles que andan por ahí en búsqueda de o de luz o de cuerpo o de fuerza o de paz simplemente los engañan los mandan y ellos hacen su trabajo influyen en la vida cotidiana de las personas para mí eso es la brujería y cuando yo iba llegando cada vez más y más a buscar estas personas no se valen de ningún amuleto es decir Gloria tú hablabas del muñequito vudú con los alfileres desde mi experiencia esto no existe tampoco yo creo que lo que hizo Pepe con la sal del este fue para que no pasaran los caracoles y espantar a los vecinos pero le funcionó perfecto entonces yo no creo que haya que un amarre ahí o que te meten en una botellita de alcohol y te hacen borracho desde luego que no pero el espíritu si transmite pues lo que él vivió hacia la persona entonces ven caemos a lo mejor en cierta contradicción porque convencido yo no estoy de la buquería pero acepto que las personas somatizan algo a cambio de y la persona está afectada entonces si llegan con alguien como nosotros y le ayudamos y hacemos que ese espíritu se vaya a Dios pero si no entonces se vuelve todo un círculo de que empiezan con brujo ahora necesito uno que me desamarre ahora necesito uno que me encante ahora necesito la poción este para para contrarrestar a esta mujer que me mandaron ¿ves? entonces pues bueno en mi opinión ninguno de los amuletos y todo este tipo de cosas funciona es el poder que le da la mente gracias saludos a todos desde Veracruz gracias Pablo Flores levantaste la mano pero estás con la cámara apagada abres por favor ok abre tu micrófono también por favor abre el micrófono o se te escucha buenas tardes a todos Gloria Aurelio ¿cómo les va? yo también soy uno de los estudiantes estudiantes y sigo estudiando Aurelio le agradezco Pablo preséntate por favor ¿de dónde estás hablando? ¿me escuchas? sí ¿dónde estás? estoy en Colombia en Bogotá Colombia y soy uno de los estudiantes que he tomado cursos con Aurelio Mejía actualmente por residuo en Colombia soy abogado y médico y pues me dedico de lleno a al sistema terapéutico de varias orientaciones dentro de ellos la hipnosis yo quiero agregar a 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 si si le preguntamos a sobre una persona que aparece todos los días con morados como si fueran besos en el cuerpo una semana una semana sí otra no y si le preguntáramos a colombianos a los católicos a los carismáticos a los gnósticos a los orientales a los protestantes ¿qué opinan sobre esos morados que le están apareciendo a esa persona en días diferentes cada uno daría una opinión diferente una opinión diferente sobre los morados dependiendo de su cultura ¿por qué comento esto? porque igualmente quienes fallecen o quien tienen experiencias cercanas a la muerte experimentan sus su sistema cultural en tanto pasan a ese campo a ese campo vacío donde se desdobla el cuerpo etcétera etcétera entonces experimentan de acuerdo a su cultura diferentes formas de división de acuerdo a sus creencias unos se encontrarán con la Virgen María otros con Jesús otros con Alá otros con Krishna etcétera etcétera entonces ¿qué quiere decir? que nuestros nuestro medio nuestro sistema energético corporal se impregna de las creencias se abre paradigmas o sistemas en nuestro cuerpo que en las que las creencias se adaptan fácilmente y pueden aparecer lo que usted quiera e irradiar lo que usted quiera ¿quién lo irradia? el ser humano el ser humano porque somos campos magnéticos somos campos electromagnéticos somos campos eléctricos y proyectamos y tenemos tanta potencia que proyectamos lo que queramos cuando tú pones una caja pones una caja supongamos que esta es una caja y le colocas ahí un pelo de pepita una uña de pepita una moneda envuelta le pones cualquier ingrediente que sean de pepita eso de por sí no hace brujería como se diría el dicho no hace brujería lo que hace falta es la interacción y por el movimiento con la energía humana y con la vibración humana poner en movimiento todo lo que hay aquí contenido de resto quedaría ahí quieto la creencia la creencia las palabras y la potencia del ser humano puede poner en movimiento todo lo que hay en la cajita y al ponerlo en movimiento todo lo que hay en la cajita pues genera un efecto para la creencia de esa persona entonces en sí lo que yo opino al respecto es que el ser humano de acuerdo a su sistema cultural la creencia tiene una fuerte influencia y puede provocar los efectos que usted quiera sobrenaturales o psíquicos los que usted quiera puede provocar en el ser humano y hacer aparecer mover hacer lo que quiera porque tenemos esa fuerza y entonces aparece la brujería la brujería aparece en las personas que de acuerdo a su sistema cultural creen en ella y esa longitud de onda que envía el otro la otra persona ya esa vibración esa activación de esa energía ese campo magnético pues llega a la persona que tenga esa creencia férrea en su medio que le va a causar daño entonces en conclusión lo que yo creo es que lo que vos querás entrar en el cuerpo incluir en el cuerpo como tus valores o tus creencias eso se va a presentar en tu vida por el potencial que tiene el ser humano de por sí las personas en África hay religiones hay religiones que hacen rituales que para nosotros en occidente serían brujería le sacan matan animales le sacan desde el cuello le sacan la sangre empiezan a hacer unos bailes unos rituales que para nosotros sería brujería para ellos no es brujería para ellos es una religión y produce unos efectos ¿no? al igual que como haríamos una oración la oración es una longitud de onda que se extiende fuertemente que sale de nosotros y se extiende y produce unos efectos y muchas veces nosotros mismos somos los que creamos esa onda creamos esa realidad entonces la brujería existe en cuanto tú creas en ella y tiene efectos en la persona en cuanto crea en cuanto crea crea en ella ¿no? gracias 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 Pablo Gaby te doy la palabra solo si es chiquitito porque ya nos llega la ya nos llega el cierre ok ok voy a retomar lo que dijo Jorge y lo que dijo Pablo yo creo en esto en la reducción que voy a llegar es esta que precisamente la energía es manipulada de acuerdo a nuestra vibración de onda yo también creo que las personas pueden manipular la energía desde un punto externo no porque sean manipuladoras sino porque tienen una energía más fuerte regresando lo que dijo Rubén respecto al huevo porque el niño tiene una sensibilidad totalmente grande y se pone a llorar por ocho horas o por muchas horas y por qué con un huevo se limpia porque su energía del niño es no por alguna razón que depende de los padres su energía o su energía vibratoria no está tan sólida y no está tan fuerte lo que otros me llaman ya Laura Gaby Gaby eso ya lo graficó el maestro Aurelio lo del poder del huevo no iba otro tiempo pero está bien sí entonces está de acuerdo con lo que ellos han opinado es que ya no llegó la hora ok gracias Gaby gracias Pepe también algo cortito por favor pues todo eso de la influencia cultural lo estudió Carl Jung y lo hizo en sumario en su libro el libro rojo él estuvo en África estudiando las costumbres de la gente estuvo aquí con los indios pueblo estudiando y llegó a la conclusión de que dependiendo de la cultura tenemos una creencia y él él comparó todas esas creencias y formó lo que él llamó los arquetipos todos aunque seamos en diferentes culturas estamos haciendo lo mismo y eso ese conjunto de arquetipos lo llamó el inconsciente colectivo gracias Pepe Boris chiquitito pues va buenas tardes con todos les hablo a Boris Soto desde acá desde Ecuador quería dar mi opinión chiquitica bueno para mí brujería en sí para resumir un poco es existe y lo hacen las personas que saben manejar la energía hay muchos charlatanes también pero vamos a centrarnos de lo que es brujería y es gente que realmente sabe manipular la energía ¿no? y para que se pueda dar la brujería nosotros todas las personas tenemos mecanismos naturales ¿no? que nos protegen por ser humanos para que la brujería exista necesita que haya un rompimiento del campo energético para que se pueda ingresar hacia el fondo nuestro ¿no? hacia nuestro núcleo digamos y empezar a sacar energía ¿no? ese rompimiento se lo da por medio de las emociones bajas sea miedo sea depresión etcétera etcétera y todas estas emociones vienen a través lo que producen estas emociones es dar la voluntad porque no hay nada que nos pueda hacer daño si que nosotros no lo permitamos todo lo que le está haciendo daño a una persona es porque realmente le está permitiendo y está dando su voluntad ¿cómo se da la voluntad? ante la acción de estas emociones que llegan el miedo la depresión etcétera etcétera la persona va a empezar ¿qué? a pedir ese pedir va a ser va a ser que la persona dé la voluntad voluntariamente y esa voluntad va a ser tomada ya sea por un brujo o por alguna entidad de que se va a alimentar de esa energía entonces esto es lo que a mí me pasa en las en mis experiencias como en la sinosis que he hecho les comparto gracias gracias sí sabíamos que nos iba a quedar corto el tema sin embargo antes de despedirnos Jorge Puyana te doy unos segunditos para que promociones tu curso por favor el curso que va a dar el maestro Aurelio sí gracias Gloria bienvenidos y gracias por permitirme anunciar que Aurelio pues está próximo a visitar España para impartir curso en Madrid y en Barcelona en Barcelona será del 8 al 12 de septiembre y en Madrid del 23 al 26 de septiembre son un curso de 4 días práctico y teórico práctico son jueves viernes sábado y domingo es un curso muy dinámico que vale la pena porque sirve tanto como crecimiento personal como para personas que están introducidas en la hipnosis en ayudar a los demás para aprender todo lo que es ese libro abierto que es Aurelio y sobre todo por la experiencia que tengo en los cursos a él le encanta que le hagan preguntas porque así ve el nivel de grupo que hay y entonces le motiva pues a explicar un tema u otro según las preguntas o sea que estáis invitados si llega este mensaje y podéis entrar a la página web donde dice cursos aureliomector.com y ahí está la información de las fechas y mi teléfono para que me contactéis pero puedo decir el teléfono aquí que es 636-240073 y espero que tengas un buen viaje y te esperamos que ya es casi pasado mañana ahí presencial este Aurelio nos va a poder dar la energía la brujería que él tiene Pablo rapidito por favor el magnetismo va a traer un huevo magnético y nos va a dar cada uno un huevo a ver qué pasa con un huevo de esos los traes para el curso Aurelio traes un huevo para cada uno de los alumnos a ver qué es no donde yo diga ahí en inmigración que voy a hacer huevonadas en Barcelona o en Madrid y no me van a entrar Pablo pidió la palabra para cerrar por favor lo que yo quería agregar aparte de lo que de lo que complementaron la intervención mía sí ese es efectivamente lo que tratamos en terapia como el inconsciente colectivo el inconsciente colectivo incluye en terapia por ejemplo hipnosis respetar las creencias de las personas en cuanto a a su cultura porque muchas veces pues sale eso a relucir y hay que respetarle hasta esa intervención aquí lo lo que yo quise significar más fue que cómo es capaz de generar la creencia un campo de onda tan fuerte tan vibratorio tan fuerte que crea realidades crea realidades en mí porque puedo sanarme o crea realidades en la persona que yo estoy atendiendo eso fue lo que quise significar más ese sistema cómo es de grande de por sí cuando alguien le aparece un fenómeno y no quiere brujería y va a la persona que se dedica a estos temas de brujería muchas veces no produce el efecto ¿por qué? porque la persona no tiene dentro de su sistema de creencias ese método de atención gracias gracias Pablo ahí trabajamos trabajamos la sugestión trabajamos todo ese tipo de cosas que se pueden cambiar Aurelio bueno vamos a hacer el cierre para que ya Gloria luego apague el equipo la brujería es una religión o conjunto de creencias con infinidades sectas o matices que van desde orgías de nudismo y sexualidad hasta adoración de los fenómenos de la naturaleza y dependiendo de lo uno o de lo otro a estas prácticas se les conoce como magia negra o magia blanca la palabra magia proviene del latín y del griego que significa que es o aparenta ser sobrenatural esas orgías de nudismo o sexualidad a las que me refiero se conocen como aquelarres cuando hacen esa reunión pero en esas reuniones es común consumir sustancias psicotrópicas alucinógenas que provocan cambios en el estado de ánimo la percepción los pensamientos los sentimientos o el comportamiento estas sustancias en esos aquelarres o reuniones de personas que practican la creencia o religión de brujería en cierto momento las llevan a estados de trance o estados modificados de conciencia que aquí en común llamamos hipnosis o autohipnosis y en cierto momento les hace creer que pueden volar con una escoba y de allí la creencia de que las brujas vuelan en escobas si la brujería se refiere a magia blanca o sea adorar los fenómenos de la naturaleza actuar en armonía con las energías de la naturaleza para hacer sanaciones curaciones cosa que se da se denomina también religión vieja pero como se dan cuenta el término brujería es sumamente amplio les queda la inquietud para que ustedes consulten en internet entonces los dejo con gloria que va a ser el cierre del equipo también para agradecer a los colegas compañeros que nos han acompañado desde el youtube han mandado saludos mario yami para aurelio para todos los que están en estos comentarios tenemos a aria desde arequipa perú rosa delgada de atlanta cada uno con sus comentarios no hay preguntas por eso no las hice muchísimas gracias a todos ustedes gracias por participar de acá nos estamos encontrando dentro de dos domingos más tendría que ser el día a ver quién me ayuda dos domingos más estamos hablando quién me ayuda el cinco el cinco ¿verdad? no no va a poder ser porque estará viajando aurelio en avión en ese día ya entonces tú me dirás Jorge cuándo podemos hacer bien entonces yo les anuncio ya saben ustedes pueden agregarse a mi whatsapp a whatsapp que tenemos tertulando hipnosis o me escriben y yo ahí les envío este el enlace y las fechas y toda la comunicación y les propongo un tema se los dejo en el tintero como decíamos en la escuela algún día del futuro lograremos construir algo que nos permita viajar por el tiempo y retornar al pasado yo tengo la respuesta pero no se las voy a dar todavía queda como inquietud para el próximo problema ese tema me lo dijiste podremos hacer algo para ir al pasado como en el había una serie no sé si esta donde era el túnel del tiempo ¿no? que uno podía regresar sería maravilloso entonces ese siguiente tema la fecha yo ya se la comparto por por el whatsapp muchas gracias gracias felicidades gracias 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 abrazo ahí está el celular de doctor de doctor de doctor Rubén Alvarez para quien le interese un abrazo cuídense gracias gracias yola un gusto verte después de tiempo no 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 ¡Gracias!